eeehh me gusta la chapa que así una placa t por qué siempre le doy mi paso ¿Qué es el mío? Te llaman la moto. La moto. Amigos, bienvenidos a... La Hura Extra. ¿Hoy qué es? ¿Qué día es hoy? Jueves. Hoy es un día bien divertido. Jueves, 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 jueves. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Porque siempre es como cliché, es como truco decirlo con todos los conductores. El programa de hoy es especial. Este programa está bien suave y bien divertido. Todos decimos eso. Es lo mismo de todos los jueves. Lo mismo de todos los jueves. Pero no, sí es cierto. El programa de hoy sí va a estar tienden en Escolacha de esto y del otro para mantenerlos a ustedes entretenidos en toda esta Hura Extra. De hecho, sí, está muy nutrido el programa de hoy. Por ejemplo, tenemos un reportaje. Tenemos un reportaje precisamente de una obra de teatro. Si a ustedes les gusta el teatro, no se muevan porque vamos a hablar de una obra de teatro que estuvo precisamente hace algunos días. Muy, muy padre. Yo la fui a ver. Quique la fue a ver. Muchas personas me comentaron. Ya me habían comentado antes que estaba muy padre, que estaba divertida. Y la verdad, además de que me llamó la atención ver la obra, siempre y cuando yo pueda, me gusta apoyar a todo el talento que tenemos aquí. No solamente digo Tijuana, no. En todo Baja California, porque estos eventos las personas lo hacen para costear sus vestuarios, para seguir en lo que les gusta, en lo que les apasiona. Entonces, al ratito vamos a descubrir porque nos vamos a hundir en el fondo del mar con La Sirenita, el musical. Claro que sí. Y ustedes conocerán, bueno, ustedes habrán visto el programa de La Voz México. Este, La Voz, La Pasada, donde estuvo el Julián. ¿Cómo? Donde estuvo el Julián Álvarez, donde estuvo este... Ricky Marte estuvo, ¿no? Ricky Marte. Estuvo Ricky Marte. No lo vi. ¿Quién más estuvo? Yuri. No, Shakira, no. Yuri. Yuri. Yuri también estuvo. Pues resulta que hubo unos chicos que estuvieron en el equipo, el coach de Julián Álvarez. Y pues hace un tiempito estuvieron aquí en la ciudad de Tijuana. Y pues aprovechamos para hacerle la entrevista. Son dos chicos. Son de Sonora, me parece. Me acuerdo. Pero son un par de... Son un par de haces. Par de haces van a estar aquí. Son dos chicos que estuvieron en este concurso. Y pues bueno, estuvimos cotorreando hace un tiempo con ellos. Y el día de hoy les vamos a presentar esa entrevista que resultó con ellos. Y va a estar muy padre, la verdad. Los chicos se asaltaron mucho. Agarramos curas. Nos compartieron también algunas de sus experiencias con Julián. Y pues también muchas cosas. Pero ya les digo más porque ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Así es. Y también es jueves, señores. Hoy viene con nosotros la guapísima Betsy Perales con lo mejor del mundo geek. Así que no se lo pierdan. Y también hoy, como todos los martes y jueves, también nos visita Can Rangel. Con las noticias del Can. Con sus notas falsas. Y notas inventadas. Pero que siempre nos alegran porque el día y nos parecen chistosos porque están muy apegadas a la realidad. Así que no se despeguen porque el día de hoy tenemos las noticias con el Can. Que por cierto, ya tiene muchos seguidores. Muchas personas nos han dicho que les gusta esta sección que trae Can Rangel. Así que bueno, tenemos un par de haces. Tenemos el detrás de cámara. Bueno, el detrás de la obra de teatro. Tenemos entrevista, un programa bien especial. Por eso les digo que el programa de hoy va a estar especial. Pero ahora toca el turno de la entrevista. Digo, de la entrevista. Oye, el habla. De la sección que a ustedes también les encanta, que es el monólogo de Ángel Maya. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ángel? La neta no sé, pero quiero decir algo antes de decirles de qué les voy a hablar en el monólogo. Lo que se me ocurre, ¿verdad? Que Betsy también tiene seguidores. Muchas personas les gusta mucho su segmento. Y es que también está patrocinado por unos amigos, unos muy buenos amigos. Que de hecho ellos me regalaron este pin. Mira, este pin me lo regalaron nuestros amigos de Arcadia Games. Así que muchas gracias. Y pues visiten su página también. Tienen ahí buenas promociones. Están subiendo las cosas que las más nuevas que tienen de todo este mundo de videojuegos. Etc, etc, etc. Así que Betsy Perales nos platicará más acerca de... ¿De quién nos va a hablar hoy? No sabemos, ¿verdad? ¿Videojuegos? Pues algunas noticias que han estado resultantes en las últimas semanas. Porque hace cuenta que han habido muchas, muchas notas. Entonces nos va a platicar de muchas cosas. Por ejemplo, de un papá y un hijo en Japón que hicieron su propia estatua de los Transformers. ¡Órale! Así es. Ya no digan nada, que lo platique ella. Y por si ustedes también son admiradores, fans de los Caballeros del Zodiaco, pues momento, porque al parecer pueden estar muy cerca de ustedes. No sé, payaso. No, pues pues hable bien. Ya sé de qué les voy a hablar. Vamos a hablar de los videojuegos. Esta sección es traída a ti por... DJ Doctor. Consentimos a tu mascota. Todos los miércoles de marzo tu mascota lucirá limpia y bella. Porque DJ Doctor continúa con su promoción en baños. Escuchen, cachorros y medianos a 150 pesos y razas grandes a 200 pesos. Esto incluye el corte de uñas y limpieza de oídos. Aprovecha ya la promoción el miércoles de DJ Doctor. Y recuerda que ellos te atienden en el número 625-0395. Y están ubicados en Vía Rápido Oriente, tercera etapa, Zona Río. Ya sé, ya sé que les he dicho que yo no sé nada de videojuegos. Y ahorita dije que el monólogo va a ser de videojuegos. Pues de qué va a hablar ese güey si no sabe nada, ¿verdad? No, no, no. No tanto como de que, ay, este videojuego o esta consola, no. Sino las cosas que nos pasan, que nos pueden llegar a pasar, que dejamos de hacer o que hacemos por tener un videojuego o una consola. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que a mí sí me consta cuando jugué el Nintendo. Es que era lo mejor, te lo juro. O sea, ese control cuadradito, la pistola para matar a los pinches patitos y que salía el perro y se burlaba enfrente de ti. Y te volvía a meter al pinche arbusto. Hijo, era lo más molesto, yo creo, en ese entonces, ¿no? Pero bueno, ¿quién no hacía esto? Iba corriendo Mario, caminando, caminando, y tenía que brincar muy alto y agarraba... O sea, movía casi todo el cuerpo para que brincara más el Mario. Es en serio, yo no lo hacía. Y te morías... Una prima jugaba y hasta en los de carreras, hasta en los de carreras era como de que, sí, es el control. Y brincaba y le hacía... No manches, o sea, bueno, era la inocencia o la tontera que teníamos en ese entonces. Luego, ¿el sandoral o qué pasó? Es cierto, en el Nintendo, ¿cuántas veces no lo agarra? ¡No lo agarra! ¡No lo agarra! Una ingeniería oscura. Mételo. ¿Cierto, no? ¿Lo agarraba? No sé por qué razón, pero sí podía jugar. Y también los tramposos que con esa pistolita la pegaban a la tele. ¡Ah! ¡Estoy ganando! ¡Mira el pato! ¡Mira el pato! Pero siempre se te iba un pinche pato. O sea, uno era el que nunca podías matar, pero bueno. ¿Cuánto desconectabas el control para no dejar a tu hermano? ¡Ah! Fíjate, yo hacía eso cuando mi hermanito menor quería jugar. ¡Sí, vas a jugar! Y sin que se diera cuenta... ¡Fueras el malo! Sin que se diera cuenta, le desconectaba el control. ¡Ah! Pobrecito, ya se va a dar cuenta lo que le hacía de chiquito. Y él estaba jugando, pero no estaba jugando. Ya, fuera de eso, ya sabemos. O sea, evolucionan las consolas, que viene el control, que con tres picos el 64, que el Super Nintendo, que etc, etc, etc. Pero, híjoles, la verdad es de que yo no, porque no tenía consolas. Pero mis amiguitos... Pero mis amigos le destinaban un montón de tiempo. O sea, era como que ¡Ey, vamos a jugar! Yo era de jugar a las tries, al stop, a las escondidas, al hielo y al sol. Y pues no jugaba porque nadie jugaba conmigo. Todos se quedaban en sus casas jugando. No era aburrido, la verdad no era aburrido. Era divertido salir a la calle, correr, gritar, caerte, jugar, bla, bla. Pero no, todos se engranaban. No, es que estoy jugando el Mario... No sé qué, y el Pokémon. Y no me sé los nombres, discúlpenme. Pero, híjoles... Sí, acepto que los videojuegos son buenos para todos, porque puedes jugar, te diviertes, compartes con tus amigos. Pero en ese entonces, cuando recién salieron todos, pues la gente se engranaba y se quedaba ahí. Les voy a contar algo que me contó un amigo, fíjense. Y les pasó, ¿eh? Estaba jugando... No sé si el Super Nintendo o algo. Estaba chamaco. Estaba en friega. Entonces, le dice su papá. Ve a la tienda por un refresco. Sí, ahorita. Y seguía jugando. Ya vamos a comer. Ve a la tienda por un refresco. Sí, ahorita. Ya sabes, ¿no? Si estabas casi terminando el mundo, ya ibas a terminar el juego, no querías que te hablaran para nada, ni que te interrumpieran. O sea, le podías poner el pause, pero no era lo mismo. Nunca ha sido lo mismo ponerle pause y seguir jugando después a seguir todo corridito. Sí, ahorita. Ve por la soda. Sí, ahorita. Y en eso se le ocurre decir al chamaco. Estoy jugando. No, vayan ustedes. Uy, es lo peor que pudo haber hecho. ¿Sabes por qué? Porque el abuelito estaba presente. Y el abuelito, pues en su época, ¿cómo le ibas a responder así a tu padre? Pues va y le dice al papá, ¿cómo te está respondiendo este que no sé qué? ¿Saben qué pasó? Además de que le pusieron una buena, supongo, va la mamá con unas tijeras y agarra los controles. ¡No, ay, duele de Dios! Los cortó, se los juro. ¡Madre insensata! Le cortó los cables y se los aventó y le dijo, para que sigas jugando. No, pues imagínense. Le rompieron el corazón al chamaco, ya nunca pudo volver a jugar para que le compraran otra consola o por aquel ahorrara para sus videojuegos. ¡Uy, olvídense! La otra es de que, la neta, sí te quedas... Le corten los dedos, pero control no. Que le corten... Contra los huevos, si quieres. Contra los huevos. Oye, es que muchas personas llegan a ser tan extremas así de que no. O sea, hazme lo que quieras, pero mi videojuego no. Hay un video, precisamente, ¿no? De que... ¡Una buena! Ay, mira, ¿no? Y bien sacrificado. ¿Qué tantas cosas no les pasa con los videojuegos? De que entre se quedan a altas horas de la madrugada, de que se frustran porque no pueden pasar un mundo, un capítulo, que sé yo... Cuando invitas a tu amigo el que tiene todos los juegos, pero además de tener todos los videojuegos, te ganan todos. Y tú así como, no, ya no lo voy a invitar, porque me ganan todos, ¿no? Ya no lo voy a invitar. Y no... Es más, voy a ir a rayarle los discos y todo. Y, híjoles, todo un mundo de videojuegos. Aquí acabo el monólogo. Ya, bye. Esta sección fue traída a ti por... ¡DJ Doctor! ¡Consentimos a tu mascota! ¿Cómo ves? Es que la verdad sí pasan muchas cosas con todo esto, los videojuegos. ¿Angelito? ¿No sabes en lo que te metiste? ¡Oh! ¡Ay, Betty! ¿Qué haces aquí? ¿Escuchaste todo? ¡Ay, ya ves! No puedes hablar de videojuegos sin la reina de los videojuegos aquí en La Hora Extra. Te va... Mira, te lo juro, me dio... Te va a engar. Te va a fingar. Me dio miedo. Mira, te va. Siento mojado, papá. Siento mojado. ¡Qué nervios! Oye, no, sí, yo recuerdo que cuando invitabas al amiguito que tenía todos los juegos, le invitaban a Nospark. ¡Ay! ¡El recado yo se lo compré! Lo voy a invitar a casa para jugar porque yo no lo tengo. Mi mamá no me lo ha comprado. Lo voy a invitar para jugar. Y llegaba y no lo llevaba, ¿no? No, o tenía... Mi hermano tenía un amigo que lo invitaban a jugar y no lo dejaban jugar sus propios juegos. Y no lo invitaban porque él tenía de los más nuevos. No, pero ya, 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 ya. Tú lo tienes en tu casa. Tú lo tienes en tu casa. Y todos los amigos jugando, a menos él. ¿Ya puedo jugar? No, aguántate tú. Al rato, cabrón. Pero es mi juego. Pues sí, pero ahorita es mi casa. Yo no voy a venir cuando me inviten. Ah, sí. Amigos, este... Vamos a un corte comercial porque aún quedan más sorpresas. En el siguiente corte les vamos a presentar que el detrás de cámaras de esta obra, La Sirenita. Así que no se despeguen aquí en la hora extra. ¡Vamos! En esta cuaresma, tu lugar favorito para comer en Tijuana es Angus Beef O Thai. Además de carnes, ahora contamos con una exquisita langosta a la parrilla o si prefieres, un salmón a las finas hierbas que incluye, papa al horno, frijoles, charros, guacamole y ensalada. Pregunta por nuestro menú de mariscos y además, acompaña todos tus platillos con una excelente variedad de vinos, aguas y sodas. Visítanos hoy en Angus Beef O Thai a un costado de Tel City Junior y Angus Beef La Mesa. Recuerda, estamos a tus órdenes en el 623-7444.